La gente está enferma por lo que come y gasta mucho más dinero en medicamentos y es que según la senadora jesús rodríguez la ciudadanía está comiendo sufrimiento agregó que la industria alimenticia nos manipula con alimentos ultra procesados ángel metropolitano conversó con la senadora jesús rodríguez pues la senadora importante fue lo que se está llevando a cabo pues peor que eso estamos comiendo sufrimiento es más grave porque el plástico no siente ni piensa pero los animales sí y este evolución que la humanidad tiene que dar es urgente porque como seguimos comiendo mal nos estamos acabando el único planeta que hay entonces más vale que nos empecemos a fijar que nos estamos llevando a la boca y además es una decisión sencilla porque nadie te puede obligar a comer lo que tú no quieras en este momento la industria nos manipula y entonces por eso la gente está comiendo ultra procesados que son puro veneno pura adicción o está comiendo animales porque la industria ganadera y pesquera pues es un negocio riquísimo que está acabando el planeta pero nadie te puede obligar finalmente llevarte a la boca algo que tú no te quieres meter a la boca entonces la decisión también es de cada persona va a costar trabajo cambiar esta cultura de la alimentación sobre todo en la gente es el pueblo que está acostumbrado a comer cosas a veces no muy sanas mira yo creo que no cuesta trabajo en el momento que la gente se dé cuenta de que está enferma por lo que es joven de que gasta mucho más dinero en medicamentos y que el alimento debe ser su medicina y la medicina su alimento entonces no cuesta trabajo si hay campañas de educación suficientemente amplias y si no pues el propio planeta nos está llevando al límite es decir tal como vamos estamos viendo que vamos a destruir el único sitio en el que podemos vivir y eso nos va a obligar a cambiar nuestra forma de relacionarnos con el alimento y con los animales y con el lugar naturales aquí habría que entrarle la empresa porque tiene que entrar y cambiar también estos digamos productos hacerlos más sanos esencialmente mirar yo creo que mañana se va a probar en el senado el etiquetado frontal de advertencia por fin los alimentos ultra procesados que en realidad poco tienen de acuerdo van a decir con un octágono negro alto en sal alto en azúcar alto en grasas saturadas etcétera ese hecho es importante pero más importante ese es un principio más importante es que el estado regule y que la industria tenga que reformular de qué están hechos esos alimentos sobre eso que llaman alimentos la reformulación es lo que sigue controlado por el estado y con fines de salud hacia la población cómo es posible que permita la industria seguir empacando veneno para los niños para los adultos oa la coca cola oa las empresas refresqueras seguir envenenando con azúcar o con ya ni siquiera azúcar con fructosa de maíz o jarabes de fructosa muy dañinos a la salud yo creo que ya cualquier adulto que no se dé cuenta que hay dos vías de envenenamiento que son los ultra procesados y la ingesta de animales pues es porque realmente quiere vivir en la ignorancia es evidente que la alimentación del ser humano en la actualidad tiene que ser una alimentación basada en plantas y en semillas no hay más o nos acabamos nuestra propia especie y ya finalmente senadora habrá sanciones en esta iniciativa para aquellas empresas que no acepten esta pregunta sí claro hay toda una normatividad para eso se está haciendo la ley mañana votaremos el etiquetado frontal y vamos por la reformulación de las de la industria alimentaria muchísimas gracias al contrario gracias y efectivamente nadie nos obliga a comer lo que tú no quieras así que está en tus manos cada vez que vayas a comprar alimentos leer bien los etiquetados de advertencia síganos en nuestras redes sociales triple w ángel metropolitano soy félix muñiz y nos vemos en la próxima entrega